que hola mi gente espero que todos estén muy bien bienvenidos una vez más acá al canal hoy les traigo un dibujo que hice desde hace muchos días pero no quería dejarlo pasar por eso se los traigo hoy aquí al canal es un dibujo hecho con lápiz de color rojo los materiales que utilizo te los voy a dejar en la descripción del vídeo el vídeo de hoy es un timelapse así que no habrá comentario mientras esté pasando el vídeo pero sé que ustedes también aprenden muchísimo con este tipo de vídeos yo les mando un abrazo grande grande disfruten el vídeo y nos vemos mañana en un próximo vídeo gente chao chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.